Por estos días, todo lo que ocurre en materia política podría tener repercusiones en las próximas elecciones. Más cuando solo faltan siete meses para que los colombianos acudan a las urnas. Y más cuando quien resucita de entre la arena política es un excandidato, cuyos antecedentes demuestran una firme opción para llegar a la casa de Nariño. ¡Se vive, se siente, su laga, presidente! Hablamos del político del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Tras siete meses de investigación, el Consejo Nacional Electoral consideró que no había elementos suficientes para determinar que a la campaña en primera y segunda vuelta del excandidato presidencial entraron dineros, producto de los tentáculos corruptos de la multinacional brasileña Odebrecht. Comunicado de Prensa 142, Consejo Nacional Electoral, 24 de octubre de 2017. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y como resultado de más de 300 actuaciones administrativas desplegadas por el despacho sustanciador, la corporación logró determinar inexistencia de plena prueba que permita inferir ingreso de aportes a la campaña del señor Óscar Iván Zuluaga Escobar por parte de la multinacional Odebrecht. La sala plena del Consejo Nacional Electoral aprobó archivar la investigación con seis votos a favor y dos en contra. Toda buena noticia sobre el doctor Óscar Iván Zuluaga genera inmensa alegría. El pasado mes de marzo, Óscar Iván Zuluaga había decidido aplazar su aspiración presidencial, hasta tanto no se esclarecieran los interrogantes sobre las supuestas contribuciones que habría realizado Odebrecht a su campaña. Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía en ese entonces, la multinacional sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña y el publicista brasileño Jorge Eduardo Cavalcanti de Mendoza, mejor conocido como Duda Mendoza. Esta reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero del 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, director de comunicaciones de Odebrecht para América Latina. De acuerdo con las indagaciones y las pruebas recopiladas por el máximo ente acusador, el conglomerado Odebrecht entregó una suma de 1,6 millones de dólares. La razón y el destinatario las devolvó el fiscal ante la prensa. Odebrecht asumió un pago a favor del publicista Duda Mendoza del orden de 1,6 millones de dólares correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña Mano Firme Corazón Grande. A lo largo de la investigación, Óscar Iván Zuluaga insistió en que no tenía conocimiento de ese pago y que no podía hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrecht tuviera con el señor Duda Mendoza.